En el fútbol la mayor parte del tiempo lo que todos vemos en un partido son goles, regates y atajadas impresionantes, pero a pesar de la gran habilidad de juego de varios futbolistas los momentos cómicos tampoco pueden faltar en este deporte. Es por eso que el día de hoy te invitamos a ver momentos de risa en el fútbol. Veremos una recopilación de los fallos y caídas más graciosas y divertidas vividas en el deporte más popular del mundo que seguramente no querrás perderte. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Y para empezar tenemos este peculiar momento con los tremendos movimientos de lengua de Giorgio Chiellini, que deja desconcertado a su compañero de la Juve, Paulo Dybala. No sabemos a ciencia cierta si fueron en apoyo de su compañero o en burla de un rival, o simplemente mera diversión del central italiano. Las sonrisas no se detienen aquí, pues vemos como este jugador que vestía de amarillo confunde con un compañero al personal de emergencias que iba pasando por fuera de la cancha e incluso le hace llegar el balón con un pase, sorprendiendo a propios y extraños por su tremenda falla de visión. El arquero polaco del West Ham, Lucas, Fabiansky y el defensa japonés del Arsenal, Takehiro Tomiyashu, protagonizaron uno de los choques más bizarros de los últimos tiempos. Accidentalmente se dieron un beso al disputar el balón aéreo durante un córner. Sin dudas, posteriormente ambos padecerían el penoso momento accidental. ¿Cuánta capacidad tiene Jordan Pickford guardameta del Everton inglés para usar ambos lados de su cabeza? Solo que en esta ocasión usó la parte que vulneraba su portería con un rebote que va directo a propia puerta tras pegar en su humanidad. Las caras extrañas de Joao canceló tras haber descontado en el partido para su equipo nos hacen soltar la risa, pues en la entrevista posterior al encuentro nos dejaría este épico momento extracancha bastante divertido. La venganza que tuvo este jugador del Sunderland tras ser empujado y sacado de la jugada se ve repuesta y aliviada cuando en la siguiente acción el servicio se concreta correctamente y el gol cae, por lo que el futbolista agredido solo le queda ir a empujar a su atacante en señal de venganza. Las sensaciones que se generan tras la anotación en los futbolistas son diversas y muy variadas, tanto así como los festejos que son impulsados por estas mismas emociones. Aquí una muestra de ello con Takefusa Kubo, que quiso dejar a la cámara tremendo movimiento de cadera. Tras esta soberbia anotación de Bélgica contra Inglaterra en la más reciente Copa del Mundo, el jugador camiseta número 15 de la selección belga toma la pelota y la quiere rematar en las redes, pero al estar demasiado cerca la proyecta al poste y que le devuelve de inmediato un balonazo directo en el rostro, quedándose ese futbolista lamentando su accionar, pues fue bastante doloroso. El trabajo de los defensores es evitar que pase el balón o el jugador, pero nunca ambos. Este futbolista quiso hacer esto al ver el balón alejándose, pero observen la forma tan peculiar de ejecutar el dicho. Se cuelga del atacante jalando su camiseta, sin embargo ni así podía detenerlo en su trayecto. El silbante que veía detrás señala la evidente infracción que nos dejó un épico momento de este partido. Este guardameta no controló bien el esférico y se hizo un lío con el balón que le pasó entre las piernas. La coordinación para volver a intentar tener el control del esférico es lo que provoca que termine perfilado hacia su arco, y al querer despejar el balón lo manda directamente a guardar en su propia puerta, arcando un autogol insólito y nunca antes visto en la historia de este deporte. Las cámaras de los aficionados siempre estarán listas para captar los momentos más importantes del partido, o los más chuscos también, como esta caída del jugador que llegó a los pies del aficionado y en vez de ayudarlo, le tomó una foto para guardar el momento. Luego de cubrir de forma excelente este balón y quedarse con la posesión, el portero arruinó todo lo bueno que había hecho al entretenerse observando a su rival en el suelo y perdiendo de vista al otro delantero que rápidamente le arrebató el balón y lo introdujo en la portería vacía, aprovechando un regalo que sin dudas nadie se puede permitir jamás en un partido de fútbol. En la disputa por este balón cercano a la línea al saque lateral, el futbolista de naranja tuvo la oportuna idea de tomar la pierna de otro jugador y usarla para sacar el balón y obtener un saque de banda a favor, usando un recurso más que útil siempre y cuando el árbitro valide la acción. Luego del fallido pase de este guardameta que demostró su poca ductilidad con el balón en los pies, el delantero dejó pasar una chance increíble de gol al fallar al arco vacío ante la atenta mirada de todos en el estadio, en un error tremendo que estamos seguros de que no olvidará jamás. Los despejes de cabeza pueden ser traicioneros y si no me creen tan solo vean lo que hizo este defensor cuando quiso mandar el balón por encima del arco. Le falló la altura y terminó enviándolo al fondo de su propia puerta, ante la incrédula mirada del portero que nada pudo hacer para evitarlo. El saque de arco por parte de este portero debía haber terminado en las manos del portero rival de no ser por el fallo de cálculo que él mismo cometió, dejando pasar el esférico por encima de su cuerpo luego del piqué y dejándolo a disposición del delantero que tan solo tuvo que empujarlo. Cuando Mohamed Salah tenía la oportunidad de marcharse solo hacia la portería con el balón dominado al portero del Newcastle Nick Pope no le quedó otra alternativa que utilizar sus manos, aunque haya sido fuera del área, zona del campo de juego en donde está prohibido hacerlo, incluso para el portero. El árbitro le muestra la tarjeta roja aunque Nick ya sabía que eso iba a suceder. Renato Sánchez es sin lugar a dudas un gran centrocampista, pero en esta ocasión por algún motivo su pase no encontró destinatario y salió directamente por la línea de fondo, indudablemente un error no forzado de parte del jugador portugués que resultó muy trágico y cómico a la vez. En este avance del Everton por el borde del área, el futbolista del equipo azul intenta enviar un pase al medio al cual se topa con el portero del United David De Gea, quien desafortunadamente no logra cerrar sus piernas a tiempo y el esférico termina pasando y quedando en poder del delantero rival, quien tan solo la empuja y termina marcando el gol. Cuando este centro raso de Liverpool creaba peligro en el área de Leicester, el defensor belga Faes intentó despejarlo y termina por el efecto enviándolo hacia su propia portería, convirtiendo un doloroso gol en contra. Al recibir el pase atrás de este portero se ve presionado por la presencia intimidante del delantero rival y en el intento de mandar el balón hacia el córner terminó metiéndolo en su propio arco, tal como si lo hubiera hecho a propósito, convirtiendo un increíble gol en propia puerta que les era muy, pero muy difícil de olvidar. Luego del grave error de esta portero en la salida, el balón quedó a disposición de las tres delanteras del equipo, que no pudieron ponerse de acuerdo para ver quién remataría el balón y terminaron cayéndose tras molestarse entre sí, y el esférico quedó a disposición de la defensora, dejándonos dos bloopers increíbles en cuestión de segundos ocurridos en el fútbol femenino. En la Major League Soccer, este pase en largo parecía peligroso, pero más aún lo fue luego de que impactara en la cabeza del defensor central del equipo, que había perdido de vista el balón y él mismo descolocó al portero, terminando ingresando bajo los tres palos el balón, en una jugada fortuita que salió muy, muy mal para ellos. Lo que hace el portero en esta ocasión es cuanto menos llamativo. Después de apoderarse del balón entre sus manos, intenta un pase al compañero, pero por algún motivo lo envía directamente hacia su propio arco, con su mando un gol en contra muy difícil de explicar y hasta incómodo de ver. En el ataque del equipo rival que termina en un centro raso, el defensor del Liverpool intentó en vano despejar el balón, ya que lo único que consiguió fue meterlo en propia puerta, debido a que no logró impactarlo como él quería, dejando al pobre portero sin nada que hacer para defender su arco en esta ocasión. El joven guardameta del Borussia Dortmund Koppel tenía todo el tiempo del mundo para despejar el balón, pero un resbalón debido al terreno de juego traicionero culminó en que el delantero de Unión Berlín se apoderara del esférico y terminara metiendo un gol sumamente sencillo. Este envío largo toma desprevenida toda la defensa del equipo, y para evitar que el delantero tomara posesión del esférico en una zona muy peligrosa, al portero no le queda otra alternativa que apoderarse del balón con un salto a pesar de que se encontraba fuera del área. Cuando el árbitro se acerca al de los guantes ya sabe lo que va a suceder y se marcharía camino a los ventuarios, mientras le mostraban la tarjeta roja. En la Premier League, cuando este defensor intenta despejar con fuerza el balón, termina impactándolo de manera muy mala, mandándolo directo a propia portería, consumando un gol en propia puerta que parece haberse hecho a propósito, dejándonos una situación increíble con la que los aficionados seguramente no habrán estado muy conformes. Este balón alto enviado por el defensor pretendía hacer un despeje que alejara el peligro del arco que defendían, pero en vez de eso terminó transformándose en una pesadilla debido a que cayó justo dentro de la portería, sin que el portero pudiera reaccionar a tiempo. El jugador de Lyon, Marcelo, cometió un error luego de realizar esta falta y recibir la tarjeta amarilla, ya que realiza un gesto con su mano que termina golpeando la tarjeta y quitándosela de la mano al colegiado, lo cual hace que él mismo tome la determinación de expulsarlo automáticamente del encuentro. Jordan Pickford, el portero del Everton, llegó al partido contra el Ester City más que preparado, ya que se llevó consigo una botella en donde había anotado los lugares hacia donde ejecutaban los penaltis los futbolistas de los Foxes. El encargado fue James Madison y gracias a su anotación el portero inglés se quedó en el medio y detuvo el tiro rival con gran jerarquía. Luego de mucho luchar contra los zagueros rivales, este centro delantero logró crearse el espacio para rematar al arco, superando al portero pero no contaba con la presencia de uno de los defensas, quien se sacrificó deteniendo el tiro en su brazo, lo cual obviamente no se puede hacer. El árbitro no duda en señalar penalti y sacarle la tarjeta roja. De todos modos, todo termina valiendo la pena ya que el futbolista falla la pena máxima, estrellando su lanzamiento contra el arguero. Este jugador del Newcastle mientras sus compañeros preparaban el tiro libre, se dedicó a molestar al guardameta y tapar su campo de visión para que no pudiera armar la barrera de la mejor forma. Esto terminó siendo bastante efectivo, ya que su compañero posteriormente logró convertir el gol desde el balón parado y poner a festejar a los aficionados blanquinegros. El brasileño Neymar Jr. es uno de los máximos exponentes del piscinazo en el fútbol mundial. En este partido, cuando se encontraba dentro del área, se lanzó al suelo ante la cercanía de su marcador que claramente no lo había tocado, en búsqueda de penalti. Lejos de conseguirlo, el colegiado no se tomó para nada bien el intento de engaño y expulsó del partido al astro del PSG, que caminó resignado hacia los vestuarios. En esta jugada de ataque, el futbolista de Blanco sufre una dura falta dentro del área que no es sancionada por el árbitro. El juego continúa y el jugador no se levanta mientras es asistido por uno de sus compañeros. En eso, la jugada vuelve al área y en un centro raso que es aprovechado por este jugador para simplemente empujar el balón y celebrar el gol. En la Bundesliga alemana, este centro largo cae justo en el lugar indicado para que el delantero del equipo azul convierta el gol y corra inmediatamente a celebrarlo. Por si esto fuera poco para el portero del Hannover, él mismo tenía la mala suerte de que cuando quiere darle un puñetazo al balón, al mismo tiempo su rival se cruza delante de él, golpeándolo sin intención. El árbitro no tiene demasiada compasión y decide expulsar al de los guantes, que sin dudas no estaba en su día de suerte. Cuando este delantero avanzaba en búsqueda del balón, el portero logra llegar primero al mismo y sacarlo hacia la lateral, para evitar el peligro. Cuando su rival se disponía a realizar el saque de banda, el de los guantes decidió meter otro balón al campo de juego para perturbar la reanudación del juego. Esto fue tomado muy mal por su rival, quien reaccionó lanzándole un pelotazo al portero en una situación insólita sin duda alguna. Este delantero se desploma en el área durante la jugada, acusando una infracción que no es vista por el árbitro. Rápidamente uno de los defensas se acerca a insultarlo y este desde el suelo reacciona con un golpe de puño en la pierna del central, lo que lo hace acreedor de una tarjeta roja y no era para menos. Este mano a mano entre delantero y portero podría haber terminado en gol, pero ser por la fuerte en vestida que el de los guantes le propina al atacante, cayendo ambos inmediatamente al suelo. El árbitro intenta llamar la atención del portero, quien parece inconsciente, pero en el momento en el que se levanta no le queda otra que irse expulsado del encuentro debido a su acción anterior. En este encuentro de la Premier League, al parecer el futbolista del West Bromwich no se tomó para nada bien el agarrón de su camiseta que sufrió por parte del futbolista rival, quien reaccionó tomando el balón y pateándolo hacia el cuerpo de quien lo había tomado. El árbitro observa esta acción antideportiva desde muy cerca y no duda en sacar la tarjeta roja para reprenderlo por tal agresión. El delantero inglés Peter Crouch era un verdadero especialista en remates de cabeza, pero en este centro ante el Arsenal no le quedó más alternativa que utilizar su mano para llegar antes al balón. Esto no fue visto por el árbitro, así que el gol fue convalidado, para sorpresa e ira de todos los jugadores del elenco Garner. Definitivamente este día el Manchester City gozó de la ayuda del árbitro para adelantarse en el marcador. Vean cómo Sterling cae solo dentro del área y el colegiado decide marcar penalti a favor del conjunto Citizen. El portero rival no puede creerlo y busca explicaciones, pero ya está todo dicho, para que finalmente Gabriel Jesús se haga cargo de la responsabilidad y marque el gol desde los 12 pasos. En este encuentro de selecciones el volante croata Marcelo Brozovic intentó interceptar y despejar el centro del equipo rival, pero para su mala fortuna terminó metiendo el balón dentro de su propia portería, en un gol en contra que ni siquiera el guardameta pudo evitar y que dejó con el ánimo en el piso al entonces centrocampista del Inter de Milán. Cuando Edward Mendy recibió este balón en sus pies debió despejarlo mucho antes, pero en vez de eso le dio tiempo al delantero de Leeds de arrebatarle el balón y meterlo dentro de la portería con absoluta facilidad. En este encuentro de la Premier League el extremo del Southampton llevó el balón hacia el lado de su pierna inhábil, por lo que no le quedó más alternativa que intentar una ramona para poder centrar el balón. Desafortunadamente todo terminó en una acción para el olvido, en la que no se logró nada más que mandar el balón por la línea de fondo. Al parecer Kyle Walker no estaba muy concentrado a la hora de realizar el saque de banda, ya que casi le saca una cabeza a su compañero que se acercaba a pedir el balón, que al final terminó cayendo en los pies de un jugador rival. El golazo convertido por este jugador luego del perfecto centro ameritaba un festejo a la altura de semejante gesto técnico, y así lo fue, con un baile que siguieron sus compañeros y desató las risas y el reconocimiento por parte del satisfecho entrenador. Mientras este equipo daba pases en zona de defensa buscando la mejor forma de salir, la presión de los rivales llevó a este zaguero a intentar un cambio de frente, lo cual no podía haber salido peor, ya que acabó metiendo el balón en su propio arco debido al defectuoso golpeo, terminando en un error garrafal que ni siquiera sus compañeros podían creer. El choque entre estos dos futbolistas en el encuentro ante Borussia Dortmund fue sin duda muy fuerte, y dejó a ambos tendidos en el suelo. Cuando parecía que nada podía salir peor, el médico que ingresa al campo de juego se resbala golpeando sin querer con su calzado en el rostro a uno de los jugadores que estaba atendiendo en el terreno de juego. Mientras sonaba el himno de su país en pleno campeonato juvenil, este futbolista no pudo contener la risa cuando la cámara se detuvo enfrente de él en primer plano, que lo dejó completamente expuesto. Podemos ver que hizo todo lo que podía para evitar que la sonrisa fuera aún mayor. Luego de la excelente atajada del guardameta, el defensor intentó pasarle el balón con un pase de pecho, pero el de los guantes no logró incorporarse a tiempo y tuvo que ver cómo el esférico ingresaba lentamente a su portería. Al ver esta jugada cualquiera podría pensar que el futbolista de la camiseta oscura es delantero y acaba de convertir un verdadero golazo por encima del portero. Lo cierto es que todo cambia cuando te das cuenta de que en realidad se trataba de un defensor, que en el afán de alcanzar el balón al guardameta, terminó convirtiendo un muy lamentable gol en propia puerta. En este partido ocurrió algo insólito por parte del brasileño Anthony, quien antes de que el balón se marchara por la línea de fondo le dio una patada al mismo con la intención de generar un rebote en el adversario. Seguidamente se dejó caer al suelo simulando una inexistente lesión, lo cual podemos comprobar cuando se incorpora y un compañero suyo le vuelve a lanzar al suelo, realizando una seguidilla de acciones insólitas que culminan con la segunda amarilla y posterior expulsión del partido del extremo del equipo neerlandés. Un penal a favor, Kylian Mbappé cobrando, en teoría no podría salir nada mal, pero la sonrisa que tiene en el rostro del francés se borraría tras el cobro que el arquero logró desviar para luego tocar el poste y regresar a Mbappé, quien con el arco vacío no supo cómo conectar ese balón y lo mandó a la tribuna en un fallo bastante lamentable. Es el peruano galese el villano que protagonizaría el desenlace de esta insólita tanda de penaltis, pues el VAR le confirma al árbitro que se ha estado adelantando y lo termina echando expulsado para dejar sin arquero a sus compañeros que afrontaban el último penal en las manos nada más y nada menos que de un compañero, quien confiado en lo que había que hacer detuvo ese tiro penal y le dio la victoria a su equipo. Exceso de confianza a la hora de cobrar vuelve momentos que pudieran ser de felicidad en tensión pura y extrema, así este jugador falla el empate desde los 12 pasos en los últimos segundos del encuentro y posteriormente sería increpado por sus propios compañeros que elevaron los ánimos a la vista de todos. Ahora observen con qué sutileza se adelanta este portero para tapar ese primer penalti que desafortunadamente para el cuerpo arbitral decidiría repetir tras darse cuenta de su artimaña. Pese a los reclamos de todos el penal es repetido y el arquero también repite su artimaña, quedando nuevamente en evidencia, señalándose la infracción y desatando la euforia del portero, quien recibiría la tarjeta de amonestación por parte del colegiado, regresando hacia su posición para el tercer cobro que desafortunadamente terminaría en gol del equipo rival. Parece que los guardametas de la Premier tienen la misión de confundir a Bucayo Saka a la hora de cobrar los penaltis, pues aquí vemos como por segunda vez en este videoclip le señalan el lugar al que quieren que efectúe su remate, el inglés les repite la dosis y confirma que no se dejará intimidar por nada ni nadie. En un importante partido de liga, este defensor regresó el balón a su portero con un pase, pero sin darse cuenta de que él mismo no se encontraba exactamente ocupando su puesto, así que el esférico terminó ingresando al arco sin que nadie lo pudiera detener, terminando todo en un involuntario gol en contra de esos que se podrían haber evitado y que cuestan muy, pero muy caros. El defensor y guardameta de este equipo no lograron ponerse de acuerdo respecto a quién se apoderaría del balón, y cuando el defensa intenta pasarlo a su compañero, termina entregándoselo en bandeja de plata al delantero rival, que muy hábilmente convierte el tanto con un espectacular salto y un golpe preciso. Luego de la gran atajada del portero, el defensa intentó pasarle el balón con un cabezazo, pero terminó mandándolo directo al fondo de las redes de su propia portería, por lo que inmediatamente asume su error y se arrepiente de lo ocurrido. El gran futbolista alemán Thomas Müller intentó despejar el balón en un peligroso centro que llega al área defendida por su equipo, el Bayern Munich, pero en vez de eso, lo que consigue es mandar a su equipo abajo en el marcador con un gol en contra. Sin lugar a dudas, errores como estos no son muy comunes de ver en futbolistas de esta jerarquía. Luego de la atajada de este portero, el balón queda en los pies de otro delantero rival para intentar aprovechar el rebote y adelantar a su equipo, pero define demasiado débil e incluso falla al momento de impactar el balón, por lo que él mismo vuelve a los pies de la defensa que rápidamente aleja el peligro. Misión, detener a CR7 a toda costa, obstáculo que el portugués se te monte encima y te aplique una llave al más puro estilo de la WWE. La experiencia en este tipo de jugadas a balón dividido donde los defensas se quieren imponer a la fuerza pone en ventaja a Cristiano, que ya se la sabe de todas todas. Brent Leno, guardameta del Bayern Leverkusen, recibe el pase de seguridad de su compañero y fallando la coordinación entre mente y cuerpo, su pierna no conecta al esférico y lo abanica peligrosamente obteniendo como resultado que el balón vaya directamente al fondo de su propia portería, en un autogol por de más ridículo. Un efecto de encantamiento padeció la portera de este equipo español que enfrentaba ni más ni menos que al Barcelona femenil comandado por Alexia Putellas, que tan solo con su propia presencia y un tiro raso sin mucha colocación, logró dejar viendo visiones a la guardameta, a la que se le escurre el balón por en medio de las piernas. En este partido de fútbol femenino, cuando la futbolista de Celeste se marchaba para la contra, la portera rival perdió completamente la noción de la posición del arco detrás de ella, lo que le dio a su adversaria la oportunidad justa para definir con mucha facilidad al palo contrario. Este futbolista del Manchester United se encontraba acorralado entre su rival y la línea lateral, por lo que decidió golpearlo con el esférico para obtener el saque de banda. Desgraciadamente para el jugador del Nottingham, el balón fue a parar directamente a una zona en donde nadie quiere ser golpeado. Este jugador estaba a punto de realizar el tiro de esquina, pero en ese momento se tropieza y se cae, y termina tocando el balón con su rodilla derecha. El árbitro obviamente observa esto y señala la infracción por mano cuando el jugador quiso acomodar el balón. Este futbolista de verde hizo todo bien cuando intentó escaparse por la línea de fondo y dirigirse hacia el arco. Dejó en el camino a cuanto futbolista rival se le interpuso, pero al momento de definir terminó impactando el balón en el poste y desperdiciando una chance única de marcar el gol de su vida. En este partido internacional de fútbol femenino, la futbolista de amarillo no podía ser detenida por las de la selección de Croacia, que incluso terminaron bajándole el short antes de cometer la infracción. La pobre jugadora pasó un muy vergonzoso momento sin duda alguna. Cuando este balón parecía marcharse por la lateral, el entrenador del Chelsea, Josep Mourinho, se apuró en alcanzarle el esférico a sus dirigidos para que realicen el saque de banda. El problema fue que en realidad el mismo nunca salió. Es entonces que el árbitro acude hacia donde estaba el entrenador portugués para darle una advertencia verbal por entrometerse indebidamente en el juego. Este centro delantero del West Ham logró eludir muy bien al portero y cuando iba a ser bloqueado por el defensor decide regatearlo también. El problema fue que no pudo controlar el balón, después de eso, y terminó cayendo en el suelo, viendo pasar su oportunidad de anotar. Algo similar le pasó en esta ocasión al astro Karim Benzema, en uno de los pocos partidos que lleva disputados en la liga árabe. Cuando quedaba mano a mano con el guardameta intenta un amague con el cuerpo que no le sale muy bien y termina cayéndose y perdiendo la posesión del esférico. Veamos ahora el ataque de los Gunners desde el tiro de esquina, conectando muy bien un remate en primera instancia que se estrella en el poste. La pelota sale disparada directo a la cabeza de otro jugador del Arsenal que la encuentra sorpresivamente y no puede darle dirección estando frente al arco vacío. En consecuencia el balón se va por la línea de fondo y todos lamentan las acciones en las que no se pudo concretar la anotación. Roma y Liverpool se enfrentaban en la Champions League. El recentro parece ser bueno para el ataque de la loba, pero es rechazado correctamente por uno de los defensores. Lamentablemente ese despeje encontraría la cabeza de James Mildner, que perfilado de frente a su marco mandó el balón directamente a inflar las redes, en un desafortunado momento. En el encuentro entre Atlético de Madrid y el Porto llega a esta disputa por el balón hasta la línea de fondo y el jugador del club portugués quedó fuera de la cancha ante la buena presión, pero al verse rebasado se vuelve a meter en el terreno de juego para detener el partido y no dejar a su equipo en desventaja. El exceso de confianza de este portero al despejar el balón fuera del área hizo que el delantero del Tottenham Harry Kane le robara la pelota como quitándole un dulce a un niño. Todo parecía indicar que el equipo rival festejaría ya el gol, pero la pifia del killer inglés pegándole muy débilmente a la pelota salva el fallo del arquero en una minicompetencia por el error del año. El peculiar defensor del United Harry Maguire trasladó su manera de calentar directamente a las acciones del partido. Justo este movimiento fue el que terminó lastimando a su propio compañero Paul Pogba, que en un tiro de esquina buscaba la oportunidad de rematar, pero en lugar de eso se encontró con la pierna de su compañero. Vamos al fútbol femenil donde también de vez en cuando ocurren pifias monumentales, como la de esta guardameta que tuvo que salir a despejar el peligro, pero abanicó horrorosamente en su intento, la delantera que nunca perdió de vista el balón solo tuvo que empujarlo ante el arco vacío que dejó la portera. En los momentos más alegres de la vida también pueden ocurrir caídas dolorosas, que te amarguen un poco el momento, como esta del presidente de este club, al cual los jugadores le concedieron alzar el trofeo primero que nadie, sin embargo dio un mal paso que lo precipitó desde lo alto de la tarima hasta el suelo, en un momento muy lamentable para el presidente del club. La euforia que sintió este jugador al efectuar correctamente el penalti para su equipo lo desbodó en demasía, pues quiso festejar junto a la afición y para ellos al todos vayas, pero la última fue su perdición, pues era nada más y nada menos que un conducto profundo al cual cayó directamente. Sus compañeros corrieron en su auxilio y afortunadamente la acción no pasó a mayores. Cuando este portero se preparaba para realizar el saque de arco no tomó en cuenta la presencia de Kylian Mbappé y el hecho de que el árbitro ya había dado la orden de continuar con el partido, situación que el francés aprovechó para hacerse con el balón y convertir un gol demasiado sencillo. Mientras este equipo en defensa se preparaba para recibir un tiro de esquina en su área, el encargado de ejecutar el mismo aprovechó la señal del árbitro para patear directamente desde ahí hacia un arco totalmente desprotegido, realizando una ejecución perfecta para tomar desprevenida la defensa y asegurar un muy inteligente gol para su equipo. Este portero del Aston Villa utilizó la táctica de distracción más simple de todas, la cual consistía únicamente en acompañar al ejecutante y observarlo fijamente en todo momento. Su intento se vio recompensado debido a la tajada que le realizaría posteriormente para salirse con la suya y adelantara a su equipo en la tanda. En este partido de divisiones juveniles, a la joven estrella de Lyon, Ryan Cherky, le salió todo mal al intentar un penalti a Lopanenka ante el Arsenal. El joven portero Gunner simplemente se quedó parado y logró tapar el balón con suma facilidad, desatando incluso un par de risas entre las gradas. La excelsa definición del futbolista de la Zeta, Altmark, dejó parado al portero, tan solo observando cómo el balón picado caía por detrás de él a punto de convertirse en gol. Sin embargo, el destino y el efecto quisieron que esto no fuera así, ya que el esférico picó en la línea del arco y salió hacia un costado. Este delantero simplemente no podía creerlo. Durante los festejos de este equipo por el buen resultado junto a la gente, las gradas no soportaron los incesantes saltos de los aficionados y terminaron cediendo. El miedo se apoderó por un segundo de los jugadores, pero inmediatamente continuaron festejando al darse cuenta de que nadie se había encontrado herido. En esta ocasión podemos observar al extremo brasileño Anthony realizando su característica jugada cerca de la línea de saque lateral, en la cual toma el balón y gira sobre su eje, usando un particular recurso a este futbolista que ya llevaba a cabo desde sus inicios con la camiseta del Ajax. Cuando este defensor intenta salvar el balón de la salida por la línea de fondo, termina resbalando por el suelo húmedo hasta impactar su rostro contra la pared que se encontraba detrás, llevándose un duro golpe que lo dejaría tendido en el suelo. Luego de recibir una dura falta dentro del área, este delantero del Nottingham Forest se levantaría, tomaría el balón y se haría cargo de la pena máxima con toda la personalidad del mundo. Coloca el balón en posición y se adelanta dando pasos hacia el esférico, el cual impacta firme y colocado bajo los tres palos. En este entrenamiento del Zenit de San Petersburgo, Hulk logró engañar a su compañero guardameta en este penalti, enviando primero hacia el arco su botín, para luego impactar el balón hacia el lado opuesto hacia donde se encontraba el de los guantes, usando una táctica perfecta y muy funcional para estos momentos de diversión. Durante este partido correspondiente a la UEFA Champions League, Lionel Messi se encarga de ejecutar el penalti, pero él mismo es detenido por el portero Joe Hart. Más impresionante aún es el rebote en el que Lionel se lanza de palomita para cabecear el balón, pero no logra atinar al arco y el esférico se marcha finalmente por la línea de fondo. Este futbolista del Internacional de Porto Alegre convirtió a un verdadero golazo que le daría la victoria a su equipo, pero en medio de la euforia por el tanto convertido, realizó una pirueta en el aire que le costaría demasiado caro, ya que en la caída terminaría con una lesión en la rodilla que le obligaría a abandonar el terreno de juego. Retrocedamos un poco en el tiempo y veamos esta jugada de ataque por parte de Fernando Torres, quien con gran habilidad eludió al guardameta, pero falla en el momento de la definición de forma increíble y con el arco vacío, desperdiciando una gran oportunidad para adelantar al Chelsea en el marcador. A esto sí le llamamos dejar la vida en cada balón. Este defensor se lanza con lo último de sus fuerzas a desviar la trayectoria del esférico que estaba a punto de ingresar en su portería. Logra hacerlo, pero de intercambio se terminaría llevando un duro golpe en la entrepierna contra el poste del arco. El saque de este portero del Mónaco luego de recibir el pase no fue el mejor de todos, ya que su intención era darse la lateral, pero en vez de eso el balón se topa en su trayectoria con el defensa del equipo que desvía el tiro y lo mete en propia puerta, en una acción casual con consecuencias pésimas para este equipo. Steven Gerrard es todo un símbolo en la historia de Liverpool inglés, pero en esta recordada ocasión sufrió un resbalón fatídico que terminó con el balón en poder de Demba Ba, delantero del Chelsea, quien se marchó mano a mano y convirtió en un gol clave que llevaría a los reds a perder la liga de aquel año. Luego de recibir la excepcional habilitación por parte del extremo, este centro delantero se lleva por delante el balón sin poder controlarlo, y él mismo se marcha por la línea de fondo cuando todas las condiciones estaban dadas para que eso terminara en grito de gol. En este penalti André Camaric reeditó el famoso No Look Pass para patentar el No Look Penalty. Y es que en el momento de impactar el balón, el delantero croata mira hacia atrás con la intención de confundir el portero. No sabemos si lo logró o no, pero lo cierto es que el balón terminó en el fondo de la portería. A la hora de ejecutar esta pena máxima, el futbolista africano se adelantó hacia el balón de forma lenta y controlada. Una vez que llegó a su posición logró convertir el gol y lo celebró de una forma muy particular, fingiendo una lesión en el posterior de su muslo para finalmente coronar con una danza muy particular. Luego de la excelente jugada con pase atrás de este equipo, uno de los delanteros impactó el balón con efecto y lo colocó en la escuadra del arco. Más atrás de su posición, el centrocampista simplemente no podía creerlo y simplemente se arrodilló en el suelo tomando su cabeza sin poder creer el increíble golazo que su compañero había convertido. Este futbolista de las divisiones formativas del Benfica intentó ejecutar un penalti a lo panenca, pero no pudo impactar de lleno el balón y él mismo fue dando botes hacia la portería, en donde le dio tiempo al guardameta de incorporarse y tomar ese balón justo antes de que sobrepasara la línea de gol. Era un penalti para el olvido, con una técnica que no querrá repetir nuevamente. El gran Thomas Müller cometió este grosero error al intentar apresurar este tiro de esquina y terminó mandando su pase más allá de la línea de fondo, dejando desperdiciada una chance de gol para su equipo. Posteriormente podríamos ver cómo desde el banco de suplentes los compañeros no disimularon los gestos de risa hacia el delantero alemán. Este saque de portería pretendía alejar el peligro del área, pero en vez de eso el balón impactó en el rostro del delantero y terminó ingresando hacia la portería de forma impensada. El lateral argentino Zabaleta intentó enviar el centro hacia el área rival, pero su pie de apoyo le jugó una mala pasada y terminó enviando el esférico hacia la línea de fondo provocando el saque de arco. Desde las gradas, un aficionado rival no tiene ningún reparo en mofarse del pobre futbolista del West Ham. Este guardameta cometió un gravísimo error lanzando el balón hacia los pies del delantero rival con la intención de realizar el saque de arco. Como el árbitro no había parado el partido, este jugador tan solo tuvo que perfilarse y rematar al arco para marcar un gol prácticamente surgido como regalo por parte del de los guantes. Luego de recibir el pase atrás por parte de su compañero, este portero del Bayern Leverkusen intentó despejar el balón, pero se le fue demasiado lejos y le dio oportunidad al delantero que presionaba de llegar hasta el esférico y mandarlo hacia el fondo de las redes de la portería. El remate de este delantero en el mano a mano no llevaba demasiado peligro, pero las manos de manteca de este portero le jugaron una mala pasada. El balón se le escurrió entre las piernas y fue a parar nada más y nada menos que hacia su propio arco. En la disputa por este balón, la defensa logra ganar el duelo provocando la ira del delantero, que para descargarse patea fuertemente el balón con la mala fortuna que le da en el rostro a uno de los niños recoge balones, por lo que en un gesto de arrepentimiento instantáneo este futbolista acudiría rápidamente a disculparse. En el contragolpe este futbolista corre lo más rápido que puede para retornar al área, pero en el camino se lleva por delante al árbitro en el encuentro, que no se toma para nada bien este pequeño incidente. Primero le devuelve la gentileza con una patada al jugador y posteriormente le mostraría la tarjeta roja. En este partido de UEFA Champions League, la disputa por el esférico entre Rabiot de este jugador culmina en lo que parece ser un golpe en el rostro por parte del francés a su adversario, o al menos es lo que aparenta, ya que en la repetición podemos ver que todo se trata de una actuación por parte del jugador en el suelo, que tan solo estaba buscando obtener una falta a favor de su equipo en una zona muy peligrosa del terreno de juego. Cuando este futbolista se llevaba el balón solo y define ante la salida del portero, se dispone a celebrar su gol cuando en realidad el balón ni siquiera había entrado, debido a que se detuvo por el lodo que había frente a la portería. Por suerte para su equipo, los defensas se dieron cuenta tarde y no reaccionaron a tiempo, como si lo hizo su compañero de equipo el cual remató al detenido balón y aseguró el tanto para los suyos. En la disputa por el balón estos futbolistas rivales se agarraron mutuamente en el afán de evitar que el otro se apoderara del esférico, generando así una cómica situación que por suerte quedó en un apretón de manos y el saludo entre estos colegas. El extremo del Newcastle, Alan Sanmaximín, es un jugador regateador, pero en este partido ante el Crystal Palace la cosa se le fue de las manos, cuando realiza una especie de baile por encima del balón ante la atenta mirada del defensa rival que a decir verdad no le sirvió de mucho. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este te invito a que veas este video donde encontrarás momentos más raros en el fútbol. Sin más que agregar yo me despido y nos vemos hasta la próxima.